Le sigue Lizeth y Alfaro, yo soy Candela de Noelia La música no quiere parar El que traigo, el ritmo plagado en mis penas No me canto y no, porque bailo Y muevo con su y las caderas Porque el ritmo se dedico, usted baila pegadito Usted baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, conectaba mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy Candela, soy una llamaraja Mi palco es el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy Candela, soy una llamaraja Mi palco es el ritmo, mi cuerpo quiere más ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!